muy buenas tardes parceros bienvenidos a un nuevo capitulito dedicado por el dios de la guerra 4 perdón 0 playstation 5 recuerden darle like muchachos compartir si les gusta comentar cualquier cosita como siempre el amigo de arquer activo en el canal diciendo hey camus buena serie no sé que todo lo de eso pero desafortunadamente a pesar de tener varios suscriptores amigos con los que juego y todo los hijos madres nunca escriben nada ni apoyan pero bueno los que puedan apoyar y los que puedan estar ahí comentando genial se les agradece un montón y si pasan por el canal para ver un vídeo dejen su marca de su huella para saber que estuvieron allí poder contar con ustedes y siempre pues seguir subiendo con ustedes vale no siendo más vamos a continuar con la campañita bueno que estamos subiendo aquí a donde no sabemos no recuerdo en dónde fue que quedamos vamos a ver mira la puerta azul bueno la puerta azul puerta azul que realmente no sé como se corre aunque se corre con esto actualmente como según de spider man y esto también se me olvida cómo es que tengo que hacer para que donde habíamos quedado creo se acostumbraría a caminar sobre luz sólida porque dijo yo la puerta no tiene unión tenemos un problema o llamar corte donde se haya hemos quedado vale 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 aquí no podemos abrir esto no de estos puertos no abren no entiendo por qué abría una puerta entonces hola vale 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 vamos ahora por de aquí no podíamos entrar y acá cogíamos la rueda más de esas campanas tiene que haber un cofre del horno y cerca el cobrecito ese ya lo abrimos no estaba ya adentro ese ya lo cogimos no ya lo abrimos así ya es lo abrimos ese cosito allá al frente ya lo cogimos que era donde estaba una runa de algo y lo otro ahora nos necesitaba era irnos por la derecha no por este lado a ver que nos encontramos otra vez a ver que estaba el enano también por aquí 7 el enano nos da opción de vaya acabaste con un antiguo sí fue difícil sí eso es todo lo que vas a decirme sí que sí señora no está intensa a ver podemos hacer algo sí sí pasen armadura de pecho tenemos 15.000 tenemos dos corazón de antiguo 1 de 3 tónica quiero que en lo posible me suba cosas pero que no me baje cosas ahora es que así es difícil no a la larga tampoco uy ese me sube a ver es para mejorarlo solo que no tengo solo que no tengo como plata ok vamos a intentar irnos así en lo posible si necesitamos mejorarlo lo hacemos más adelante y entramos ok que hace señora eso podemos tirarle de aquí ya que la vi sí señores yo creo que podemos tirarle de aquí que vaya en caída uno luego el otro un poquito más atrás no 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 eso ahí bien pero bueno ya le di ya tumbé los dos uno ahí ahí este uno voy tanto abajo ahí arriba y abajo listo escucho algo aquí como haciendo bulla como un cosito de los que cuelgan y nos dan objetos pero no 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 wo no 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 acá hay que irnos abajo aquí abajo ahí está ahí está ahí está Este Estos dos creo que van juntos A ver, uno, dos Bien Ah, bueno No iban Ah, enemigos Enemiguillos, enemiguillos Enemiguillos Pero igual Como estamos protegidos aquí no nos va a dar nada Cálmese señora Ahora, ahora, ahora Tomalo Toma el ratón Vamos, bien, bien, bien Holy shit Maldito, maldito Toma, toma Ay, que me hizo Vamos Tomala, nena Toma Bien, ya vamos a acabar con Creo que eran tres nomás Ah, sí Te acaban, nena Te acaban, nena Bien Ahí sale otro Holy shit Yo sé que eran como Holy merga No, no, no Vamos Ya acabamos con uno más Aquí Ese ya se acabó Pero venga Que es lo que pasa Hijo Me la hartaron Malditos A ver, vamos a ver A ver que es lo que pasa aquí Podemos terminarla Podemos terminarla Podemos acabar con el efecto Pero Igual nos quitan todo el El poder de Nos quitan igual el poder de De la ira Estas cosas de allá Socieren esta, ¿no? Pero toca hacerlo desde acá Ajá Desde aquí Acabaré con estas tres Vale, bien, bien Vamos a alinearlas Y se acaban Eso Y esta es para este Sencillito Sencillito Conseguimos más materiales Para seguir avanzando En la armadura Del Kratas Del Kratas Madre mía Creo que no se nos queda nada Muchachos Y de pronto Se nos queda Ya volveremos Ya hay enemigos Tomala Toma A alguno le tengo que dar Eso Yo sabía que a alguno le tenías que dar Aquí Aquí, a esta manita Ya, gracias Oh my goodness Señora Oh my Holy shit Ay no Se nos cabe contra eso Vamos aquí Vamos bien, hijo Vamos, vamos Y vamos Aquí, vamos Aquí, vamos Vamos Oh Merda Esa madre Siempre hace eso Bien Ahí tenemos La oportunidad perfecta Para darle Al chicharrón Tomala Bien Son muchos Pero no machos Son bastantes Pero como quiera Son fastidiosos Eso es lo que pasa No es que sean duros Pero son fastidiosos De matar Empiezan a volar Y a tirar sus cositas Por todos lados De los ratas Bueno, creo que no nos costó Tampoco mucho No nos costó tanto Menos de lo que pensaba Realmente Y lo malo es que no tenemos Ah, sí Tenemos como recuperarnos De esa cosita Cierto Oleada de salud Vale Aquí hay un coso Que podemos abrir De X manera Que no sabemos No Ok, allá Ahí está ¿No? Una antena es para allá Una es para allá A ver si acá ¿Qué hay? Escucha algo arriba Ve, 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 ve Son las cajitas Que nos dan Entonces Siempre que hagamos esto Destruido Y caemos Ah, que hay un cuervo Escucha un cuervo Escucha un cuervo Escucha un cuervo Pero no sé si da cuervo El ojo de Odín O sea, un cuervo Normal Bueno, por aquí Tenemos que destruir eso Pero yo creo que es por acá En el otro lado Destruirlo y volvernos Supongo, ¿no? En plan por acá Aquí hay unito Y allá está el otro Perfectamente Analizados Oh, son dos Vale Entonces sería Aquí y así Listo, señores Y ahora nos volvemos Para el cajoncito Vamos para el cajoncito Mi cajoncito Mi cajoncito Y aquí está Unas coleccionables Energía Lo que sea que me estén dando Es perfecto Runas ¿No? Y trajes Y cosas así Es perfecto Por ahora Lo que podemos coger En pro No sirve muchísimo Así que Nada que decir No sé si para aquí Era todo lo que teníamos Que coger En cuanto al cosito Si nos dan la opción Aquí de destruir eso No hay más Entonces no se puede abrir Bueno Son algo por allá Que no sé qué Oh, las mariposas Vamos Para arriba, para arriba Para arriba Sube, sube, sube Escucho algo Escucho algo Escucho algo Escucho algo No sé si se lo escuchan Creo que es abajo Donde suena Escucho algo Es para qué Para darse vuelta ¿No? Bueno, para aquí ¿Para dónde? Bueno, tenemos que atravesar Ahí La luz La cubrieron con esa cosa Ay, no Un elfo de la luz Mira Otro elfo de luz ¿Qué hace? Oh, no Elfito, no te mueras ¿Por qué lo están matando? No hizo nada Ratón No asumas Estás viendo el fin De una guerra Niño No sabes Qué es lo que llevó A este momento Pero ni siquiera Se defendió Fue su elección Nosotros decidimos La nuestra Vamos Creo que no le das Holy shit ¡Hola, el papá! ¡El papá! ¡Ahí es el papá! ¡El papá! ¡El papá! Holy shit Oh my god Holy merga ¡Señora! Venga, venga Venga, pero ¿qué es lo que pasa? Holy shit Ah Ratones No, no, no Vamos ¡Madre! ¡Son rapidísimos! ¡Vamos, vamos! Vamos, cerredos Cerredos es la otra ¡Toma! No sé para decirme eso Pero dale Pero para acá Este ¿A quién le está apuntando? Hija mía No bien Pero apunta de esta No No Yo no sé nada A quién le estoy pegando ¡Qué asco! Vamos, vamos Oh my goodness Vamos, vénganse Vénganse, vénganse Pues, ratas Vamos Tómala Viento, viento, viento Viento ¿Cómo voy a destruir esto? Sí, señores ¡Cuidado, padre! ¿Una piedra para activar? ¡Gracias! Te lo debo, hijo Ah, ese lo estaba sujetando Perdón, perdón, hijo Oh, shit Vamos, bien, bien, bien Vamos Toma tu rayito de luz Vamos 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 Pero de esto Pero de esto ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Cuidado, padre Oh my goodness Son muchos Ah, bien Ese ya fue, creo ¡Cuidado! ¡Felicita! ¿Ese ya fueron o no? ¿Se mueren así o que no se mueren así? A ver Vamos 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 Dale flecha, dale flecha ¡Vamos, chao! Oh No ¡Vamos! Toma ¡Ay, qué rata! ¡Qué mentira! ¡Asquivo, le hizo el Asquivator! Bien, toma Y te fuiste, te fuiste Algo bueno que también estoy fallando Que me he dado cuenta Es que Casi nunca me cubro Yo prefiero atacando así por atacar Entonces Mal, mal Y pues bueno Creo que ya terminamos con Estos malditos que estaban aquí Ahora nos hay que entrar a esta cosa Lo que sea que sea A destruirlo con el Hacha de Leviathan Ah, sí Sí, señores Ah Voy a romper esto Con el caso de Ah, congelarlo y luego destruirlo Bien No me digan que tenemos que activar Tres de estas cosas ¿Es posible y esta luz puede ir hacia? No Creo que no Ah, hay otro cosito aquí Esas cositas Bueno, cogerlas Muchachos Nos pueden dar cosas importantes Si nos estamos perdiendo Cosa importante Entonces En la medida que veamos Estas cositas Cogarlas Siempre es importante Tener más accesorios Y más artículos En caso de ¿Qué? En caso de querer mejorar el Personaje o algo ¿No? Nos sirve importante Bastante, bastante ¿No vamos a destruirlo o no? Ok, no pasa nada ¿Seguimos para dónde? ¿Y ahora qué? Con estas cosillas Otra vez Son sencillitos Eso no pasa nada Solo le metemos un espadazo Un manchazo a cada uno Y le mueren fácil No se que No se No se Si hace El ataque de veneno o algo Creería que sí Porque Se ven como venenosos ¿No? Se ven como con Oh, shit Otra vez de estos Son fastidiosos Que son ustedes Señoras Vamos a darle Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dos Vámonos Tómala Y tómala Uy, qué rico Señora Vale, vale Sí, ya lo acabamos Holy shit Oh my goodness Señora Vamos Vamos, dale, dale My goodness No Vamos Toma Rata Me pego a este Ese lo pego Uy, en la mitad Claro que sí Somos los maduros Otro cosito de estos Perfecto Perfecto Hay una cosa Ahí no se abre No, no, creo Y ese es otro De esos mismos Vale, entonces Vamos a ir En zig zag Hasta abrir Esa cosa Yo creo Zig zag Zig zag Zig zag Zig zag Esto lo destruimos Ya sabemos Cómo Le pegamos A esa cosa Vamos Le pegamos Un hachazo Repetido Abrimos esto Sería el segundo Cuecito de estos Vale, ahí está Segundo cosito Perfecto Y ahora vamos Por el tercero Supongo Como les digo Que son tres Porque este es uno Ah, no Son un poco Pero no creo Que tengan que restaurar Todos No, no, no No son tres No son tres Son un poco Me retiro lo dicho Igual no creo Que tenga que restaurar Todas las cosas Para poder avanzar Yo creo que Ya con este Avanzamos bastante Uy Esta cosa Esto se restaura Pero que se supone Con ese No, no, no Yo no puedo hacer esto Irrumpe En la colonia Ok, al ir eso Pero como tengo que hacer No entiendo No entiendo Que tengo que hacer No sé No sé qué tengo que hacer La verdad ¿Puedo pegarle a todos O qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? No, no sé Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Esta cabeza Tiene la culpable Es la culpable No, no puedo Allí yo no puedo pasar Es que Es imposible Porque La velocidad No me da Es decir Le pego a una Sale En dos segundos Y vuelve ¿Cómo le hago? No creo que pueda Pasar esto A ver ¿Pero qué tengo que hacer Entonces? Voy a intentar Pensar Y a mirar Un poco Aquí Me supone Tendría que Destruir Estas cosas Sí Pero Ah Ok Ok Yo creo que es como Por líneas ¿No? Vamos a probar Por líneas Esa es una línea Efectivamente Ah Ok Si se puede Si se puede Por líneas Esa es otra línea ¿No? Antes de esa Ok Ok Entonces Desde acá Para llegar Esa es la tercera Allá Supongo Vamos a probar Hacia ahí Hacia ahí Hacia ahí Hacia ahí Vientos Vientos Bien 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 A ver Vamos Me parece Que no deberíamos Estar aquí Silencio 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 Si se silencio Es porque estamos En el nido ¿No? ¿Oíste eso? Mantente alerta Y a mi lado Estamos dentro del nido De las avispas Estas Oye Cuando lleguemos A la luz ¿Cómo crees Que conseguiremos Meterla en el Biforce? La bruja Dijo que entráramos ¿Dijo eso? Cuando fue Desterrada De este reino ¿Cómo me perdí De eso? Te preocupaba Más su seguridad Que nuestro objetivo ¡Padre! Silencio No tengo Tu cochillo Bien Bien Niño Esto es un Activo Nene No me gusta Actividad Actividad Hijo Actividad Parezcas Hijo De Kratos No te alejes De mi Niño No tienes Que decírmelo Bien Estamos dentro De la colmena De estas abejas O lo que sea Que sea eso Pero estamos dentro De la casa De esta gente Ya escuché Oh my goodness Otros Eso Eso Venga pa'ca niño La luz Si Casi Lo alcanzamos Hay que tener Cuidado Entendido Son nada Descubiertas Son cucarachas Son cucarachas Pero de ese nivel ¿No? Si yo le pego Si yo le pego Una A estos Ah no puedo apuntar No me dejan apuntar Muchachos Tengo que andar así Vale Bien Vamos a activar esto Vamos a activar esto Quedate 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 Y protege El flanco Local Se apueste Vamos 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 Tomen Ratas Oh my goodness No no Vámonos 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 Ahí fue Madre Pero tome Peganalo bien Pero es que Que tipo de esquivas Esta Ay no Ratona Oh my goodness Que es esto Ah no Ah pero son débiles Son débiles Son débiles Son débiles Yo porque No son débiles Son débiles Pensé que eran los duros Pero no son débiles Son débiles Son débiles Intense ratas Jejeje Quedan muchos Claro pero son débiles Todos son débiles Y no me quitan Casi sangre Es casi Tiene que ser el camino Matar y matar Vale vamos 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 Subimos Desubimos Pero meterle el hachazo Hijo mío Vamos Bien Niño Estás herido Estoy bien Vaya Es precioso La luz Hace que el templo Reaparezca Es la fuente de todo Espera Está Cantando Oigo La oigo Te dije que lo oía ¿Crees que está adentro? Eso dolió Sentí como si mi mano se quemara Quédate aquí Pero quiero ir Quédate Aquí Solo úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas No es un obsequio Aún así A ver ¿Qué es esto? Faye Tengo que seguir La luz ¿No? Me dejaste solo aquí Atreus Solo con él Atreus Atreus ¿Dónde vamos? ¿Para la casa de ellos? Siempre me abandona Nunca está aquí No me quiere aquí Y nunca me querrá Sí, estamos yendo a la casa Donde Donde la mamá murió, ¿no? No lo conozco Y no me conoce Y no parece que quiera tampoco Soy fuerte Soy inteligente No soy lo que piensa que soy ¿Dónde está? No veo No me habla No me enseña Debería haber sido él ¿Me oyes? Él no tú Él no tú Ok Vaya de contor Sapo ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en estos recuerdos? No entiendo Tengo que subir Sí, señores Subir, subir Solo que No quise decir eso Sabes que lo quiero Solo desearía que fuera mejor Sé que puede Si él lo intenta Yo lo intentaré Pero si no Por favor, regresa Sé que estás ahí en algún lugar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenemos que seguir Esa cosa Y no entiendo Absolutamente nada Espera ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! Estabas atrapado ahí Esperé y esperé Pero no salías Así que te saqué Pero Solo pasaron unos Instantes ¡No! Llevabas muchísimo tiempo Ahí No sabía qué hacer ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Ese niño gritando Me ve atreído Imposible Deberíamos irnos Antes de que vuelvan Espero que tengas Lo que querías Pues Lo que quería Lo que quería Tampoco La verdad Pero Si Si obtuve algo de eso Me imagino ¿Puedo pegarle a esto? Ah No puedo coger No puedo coger hacha Estamos atrapados Y la cuerda del arco de la bruja No sirve Niño Tu arco Sujétalo Lo voy a empezar con eso Claro ¡Uh! Flecha de luz Conseguiste flecha de luz Dispáralas a los cristales de luz Para difundir la luz No sé qué cosa Conseguiste flecha de luz Dispáralas a los cristales de luz Para difundirlas con la luz De Alfermin De Alfermin Creo que decía Cuando te diga Lanza tu flecha a la piedra Ahora podemos regresar Esto tiene límite de tiempo El puente Ven hijo Yo estoy corriendo Yo estoy corriendo Y yo le estaba caminando Vale Entonces démoslo caminando Hay un cristal de luz Adelante Justo ahí Tal vez pueda servirnos Para salir Escucho algo Acá arriba Escucho algo Acá arriba Ok Allá hay un cajón Sí Claro que sí Ok Aquí ¿Puedo dispararla a eso? No puedes dispararla a eso Vale No pasa nada Yo creo que ese cajón Podemos cogerlo De alguna manera ¿No? Ah venga Yo escucho algo aquí Escucho algo aquí Pero creo que está Al otro lado ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Que aquí Está curiosa La cosa Curiosa La cosa Y esa cosa ¿Qué hace? Yo no entiendo ¿Qué hace esto? A ver ¿Cómo hago para coger El cosito allá? Es la pregunta ¿No? Bueno Eh ¿Encerrado? Sí Venga Venga Aquí hay un cristal Que no sé si servirá A la larga A eso puede dispararle Nino Mi flecha No puede atravesar Todo eso Que tiene encima Bueno Entonces hay que quitárselo ¿No? Con esto Ajá Yo creo que ese Desde arriba Desde acá Desde acá Se quita eso Sí señores Sí señores A ver A ver A ver A ver A ver Oh Shit Tiramos eso ahí Nos bajamos A ver Si podemos hacer algo ahí Y jalamos Oh Es que hay un cristal Qué imbécil Gracias Cristal Bien 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 Ok Abrimos una puerta Pero 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 No sé qué hacer A ver Analicemos la situación Tenemos ese cristal De allá Ese cristal Tenemos que romperlo Efectivo y wonder Pero Ay venga Que hay un espacio Yo voy porque Ah sí 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 Ya estoy allí Ah yo me puedo volver La pregunta Ah sí Me puedo volver A ver Si me puedo volver Ahí había un cristal El cual le dimos Y esta cosa se activó Ahora Ahora aquí estoy Ahora aquí estoy En una gran Situación La rabia De este juego Que hay un poco De cadáveres Ahí no los puede Traspasar ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah Me alcanza El niño Ese es el puente Que tenemos Ah Venga Venga Pero podemos Podemos Tirarnos por aquí O no podemos Tirarnos por aquí Vamos a ver Podemos Tirarnos ¿O hay más puentes En algún otro lado? Para que hay puentes No Pero no podemos Tirar Eso es lo malo Lo que no entiendo Es que Eso niño Venga por acá Venga 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 por acá Vení Vení Pero que quedas Mirando allá Sapo Miradla a eso No Ese niño Es un inútil Tenemos que llegar Hasta arriba Eso Y a esa cosa Le podemos Disparar A esa cosa A esa cosa Disparale a eso Hijo Que malo Hijo Bueno No sé Vamos a intentar Bajar otra vez A ver Que es lo que pasa Aquí Ah que hay un cristal Ese cristal Lo podemos Coger y meterlo Ahí en la roca A ver Holy shit Si podemos Vale Vamos a coger este Y vamos a tirarlo Allá Que me imagino Que este nos da El puente Hacia el cajoncito Este Ah Interesante Hijo Aparele a esto Claro Ahora si Tenemos como pasar Y coger el cajón No sé Si el cajón Pero El cajón Está cubierto Todavía por cosas Oh no Perfecto Perfecto Muchachos No somos los más listos Claramente Pero Lo estamos haciendo bien Raro encantamiento Reduce el 12% De daño Ataques de elfos oscuros Vale Ahora yo me imagino De aquí De aquí si podré Teniendo en cuenta Y visto Lo visto Eso Puedo quitarlo Perfecto Si Vamos a quitar esto Traerlo para acá He visto también En lugares donde Hay este tipo De De huequitos Entonces nos toca Estar interactuando Con estos cristales Trayendo y poniendo Ese abre la puerta De donde O de que Este abre la puerta ¿Ese no abre la puerta? ¿Es lo que no abre la puerta? ¿Será que está malo? ¿Puedo saltar con esto? No puedo saltar con esto Voy a intentar Ponerlo otra vez aquí Voy a subir A ver si es que es así Vamos a ver Vamos a ver Subimos aquí Subimos acá Y vamos a mirar acá Ok No, no, no Pero aquí no Aquí no hay nada que hacer Yo creo que aquí Ya se acabó la opción Oh Oh Según lo que veo Eso tiene un límite De tiempo también ¿No? No, y efectivamente Tengo que tirarlo aquí O sea No hay de otra opción Ah Que tonto Claro Ya a ese Le hicimos que disparo Vale Vale Vale, vale, vale Que tonto Que tonto Se me había olvidado Que había que dispararle Muchachos La verdad es que Pensé que había que ponerle Eso En un momentico Se me había olvidado todo Ahí está La rompemos desde aquí Supongo ¿No? Ah Hay que romperla Desde el otro lado Desde la derecha Ah Ya Quítense Malditos bichos Bichos del demonio Ratas Muéranse Muéranse No mueres Vale Facilito Sencillo Voy a intentar Quitar este de aquí Que son dos Que no sabemos Para qué sirven Pero son dos Ahí está Ahí está ¿Cómo que no? Uno Y dos Ah Bueno Uno y dos Uno no Un poquito más para arriba Ahí Eso 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 Abrimos este cofrecito Genial Más accesorios Más artículos Más inventario Que bien Nos dieron platita ¿Quién le está disparando? Un niño El niño tiene esas flechas Y yo no sé si esas flechas Las tiene De manera temporal O ya se quedaron así Pero sería Ay Sería genial Y porque aquí Ah Es que puedo subir Vale Vale Bien 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 Puedo subir Y solo he visto El niño Por acá Es la salida Y para qué puedo subir O sea que por aquí No es la salida O tal vez Si sea la salida Vamos a intentar Ir por acá Porque es que Veo que puedo subir Pero no sé Si me puedo volver Entonces Me convence más De que es un camino Principal ¿No? Vamos a ver Vamos a tirarle a ese Vamos ¿Quién tira? Cálmese señora Te calmas hijo Eso, eso, eso Cálmate Nene Vamos Se fue Se fue Va a su casa Y aquí Vamos a destruir Estas cosas de tres Hacia acá Hacemos esto Perfecto Encontremos la manera De subir Ven, ven, ven Hay que subir Pero ahí le puedes disparar Hijo Que exageration Dice Oh, puedo dispararle Si me encuentras un ángulo Pero si tienes ángulo Hijo Bien Bien Entonces Aparentemente Toda esta parte Ya la logramos ¿No? Aparentemente No hay nada más Que coger Y sería solo subir ¿No? Sí señores Yo sabía que esto Aquí era para subir Y no volverse Me imagino Porque Me toca saltar No creo que Él pueda volverse Pero vamos a intentarlo A ver qué pasa Ay, ahora quién No pueden quedar quietos Señoras Holy shit Toma Holy Merga Toma Ya murió uno Vamos Vamos a desplazar A mi hijo Rata Bien Uy, los envenenó Se envenenó Se envenenó Y Toma Vamos Oh my goodness ¿Cómo estás? Holy shit Que no Ratón Sin madre Son re escurridizos Ratones ¿Cómo me pegó eso? Alguien me explica Cómo me pegó eso Toma Vamos Y Cortemos Cortemos A la mitad Y vamos con este otro Rato Me va a tirar algo 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 Lo sabía Vamos Madre si Son escurridizos Ese creo que es El patrón De todos De todos Holy shit Toma Son fastidiosos A lo bien Confirmado No es que sean Duros Pero son fastidiosos Bájate ahí Ratona Y Ya Listo Terminamos Ejipres van a mejorar Las flechas de luz O acceder a las habilidades Bueno pues las habilidades Ya las teníamos aquí Combate mágico es el del niño A los enemigos Lo atorne más fácil 4.800 Vale 250 Vamos a adquirirlo Nos da más Fuer de eso Las flechas de luz Aumentan El efecto De esta debilidad De las enemigos Ah Hacemos el niño Que tampoco hemos avanzado Mucho Combate experto Aguanta el daño De las flechas Y el daño A un cuerpo Yo creo que por ahora Lo vamos a dejar aquí Tenemos unas habilidades También acá El combo de lanzamiento Crea una explosión enorme Al impactar 4.000 Vale 2.000 Sin torno un rúndico Tenemos este Sansa 12 Me quita defensa Pero me aguanta Rúndico Vitalidad Me gustaría avanzar este Pero creo que no se puede Tempestad de Nord Tempestad de Nord Creo que este mejor Creo que este mejor Y me lo podemos mejorar Pero vale 2.000 No vamos a dejar Este Si creo que este ataque Este es mejor Que el que teníamos El que teníamos Era bueno Pero como que es pobre Todavía muy pobre Yo creo que aquí Fue donde abrimos Para llegar al Talismán ese Allá Si señores Vale Allá va a abrir eso ¿Qué es eso hijo? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted Señora? ¿Quieres probar mi ataque Nuevo? Vale Voy a probar mi ataque Nuevo ¿Cómo que? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? era como más fuerte no se veía se veía y lo era ataque errónico ligero ataque con un arco ataque en un arco amplio que implica cantidad de daño madera vamos a observarlo ese es este el que tengo tiene más daño ese que tengo el que me acabaron de ver tiene más saturnal pero no 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 el otro es el otro es realmente más poderoso pero cargan 37 segundos bastante tiempo pero creo que nos vamos a quedar con el de eso es un señor miren eso es un señor que es esto no no señores una cosa rara sigamos disfárala esto hijo qué pasa no tengo que quitarlo no me imagino hoy para esta cosa a con esto tiramos esto por aquí ahora empezamos a cogerlo que haya por aquí de accesorios y demás esta cosa efectivamente va a hacer algo ahí este niño está viniendo para acá no sé para qué y esto está sospechoso antes de seguir vamos a intentar coger esto aquí está lo ponemos aquí señores le disparamos a esto y creo que tenemos una nueva lectura no lo lleva para aprender conocimiento agregado no va a marcar con el interno vamos a subir un poquito más y se pone calma y la puerta azul que no es una puerta y un cuenco de arena pero como pretendes que lo alcance no bueno muchachos vamos vamos a hacer algo vamos a dejarlo por aquí y ya la próxima vez sería lo que darle a eso abrir esa puerta y hacer cositas varias por aquí espero les haya gustado muchachos recuerden darle like comentar compartir suscribirse si no lo están cualquier cosita en los comentarios como siempre y nos siguen tomando en un próximo capitulo de god of war de la guerra para playstation 5 hasta la vista babies chau